Bueno, ¿qué dice la novia? Nada, ¿cómo es? Estoy así, paralizada. Miguelina, hágala que se mete en el baño, que yo le voy a buscar un desayuno porque no ha comido nada. Gracias por todo, madre. Ay, maíta, estoy así toda turbía. ¿Y por tu lado cómo están las cosas? Bueno, bien, allá de Gera, el baldomero, bañadito, perfumadito, así con el traje que le compraste, mi amor. Está más mono que el muchacho con juguete nuevo. Bueno, y también recibí la llamada del doctor Arizmén, de mi yerno. ¿Se arrepintió? ¿No se quiere casar? Ah, muchacha, si llega arrepentido, estaría tirada ahí como una alfombra en la puerta. No, me llamó para los del carro. ¿Qué carro, maíta? Bueno, un carro grandotote, largo, así, bien bonito, bien pulito, mire, con unos lazos blancos que le caen por los lados. Carro para la boda, para que te llegue a la iglesia. ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! Bueno, mi santa. Aquí estoy yo para vestirla, ya que yo me quedé para vestir santo. ¡No, hombre! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡Gracias! 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 Habiendo culminado el acto civil, vamos a proceder a la ceremonia eclesiástica. Hoy hemos venido aquí, a la casa del Señor, para compartir y presenciar la unión de estos amantísimos novios, que con la bendición de Dios nuestro Señor, van a jurarse amor eterno en presencia de Él y de esta comunidad de fieles. En esta gran reunión, les pregunto acerca de su determinación y propósito. ¿Han venido con libre y generoso corazón, sin ser obligados para contraer matrimonio? Sí, Padre. Venimos libremente. ¿Y están decididos a recibir de Dios nuestro Señor con amor y con responsabilidad a los hijos y educarlos según el Espíritu de Cristo y su iglesia? Sí, Padre. Sí, Padre. Estamos decididos. Dices, yo perdono las culpas, pero no dejo ningún pecado sin castigo. Para evitar el castigo de Dios, debemos arrepentirnos sinceramente, aceptando cualquier cosa que se nos venga encima, por muy malo que sea. El sacrificio, la penitencia, la limosna, son maneras de lavar nuestras culpas. Y amar, amar sinceramente, es perdón. El perdón que olvida y disimula, ayudando sin esperar recompensa. Es aquel que un hombre realiza con una sola mujer y de manera indisoluble para siempre, hasta que la muerte lo separe. Beatriz, quiero que leas esto. Allá va. Ok, la toma. ¿Desde dónde? Este aquí, hija. Ah, ok. Dos viejitos campesinos se peleaban mucho y decidieron ir a casa de un sacerdote. Fueron y le dijeron, venimos a que nos descasen. El padre los contestó, yo no puedo descasar. Pero los viejitos insistían en que los descasaran. Y al final, el sacerdote les dijo, vengan mañana bien confesados y me traen un martillo. Y así lo hicieron. El padre les indicó que se arrodillaran y rezaran el yo pecador. Y les dio un martillazo a cada uno en la cabeza. El padre dijo, de nuevo recen el yo pecador. Y les dio otro martillazo. Cuando ya habían rezado 25 veces la misma oración y habían recibido 25 martillazos cada uno, ellos preguntaron, ¿hasta cuánto va a durar esto? Él respondió, hasta que se muera uno de los dos, porque no hay otro modo para descasar. Entonces los dos viejitos dijeron, ay, padrecitos, más bien nos aguantaremos el uno al otro y se fueron y vivieron felices. Que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Todos de pie, por favor. ¿Ves? Me entrego a ti, Beatriz de la Caridad, como esposo, y te recibo como mi esposa. Y prometo amarte en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad. En la pobreza y en la prosperidad. Y serte fiel todos los días de mi vida. Ahora tú, Beatriz. Yo, Beatriz de la Caridad, me entrego a ti, Arturo Andrés, como esposa, y te recibo como mi esposo. Y prometo amarte en la alegría y en el dolor, en la pobreza y en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad. Y serte fiel todos los días de mi vida. Y prometo amarte en la alegría y en el dolor, y en la enfermedad.